Señoras, señores, amigos, todos, antes de comenzar a desarrollar el resumen de esta nueva interpretación que hemos llevado a cabo sobre los pintos espirales y óculos en las catedrales, en las iglesias, sobre todo en las catedrales medievales, debo transmitir mi actitud al ilustrísimo señor, don Joaquín, don Joaquín, es que quiero, no veo, don Joaquín Núñez Fuster, académico de la Real Academia de Medicina e historiador de arte, y a expresar mi sincera felicitación y agradecimiento al ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia de Leyes Arte, don Fernando Fernández Gómez, que también es el eminente arqueólogo y historiador, y como dijo antes el presidente de la mesa, muchas cosas más. Por, bueno, por tu perfecta presentación y porque, bueno, y siempre muy agradecido a tu colaboración tan docta. De forma muy especial, manifiesto mi agradecimiento a todos los presentes porque, bueno, porque a mí, porque con esto disfrutamos de esta presencia que estamos aquí. Debo comunicar también, antes de que, porque después ya pierdo el turno, que después de este acto estamos invitados a una copa de contrateminización abajo en el comedor del Colegio de Médicos, en Tilesa del Colegio de Médicos. Bueno, quería deciros que, aunque esta conferencia la conozco, esta es mi investigación, un resumen de una investigación que llevó a cabo sobre este tema, la temática en particular. Pero tengo un problema de acumulación y entonces pues no puedo estar mirando de lejos y de cerca, por un motivo de una catarata que tengo en este otro. Entonces, pues bueno, me voy a limitar a leer textualmente, aunque me lo conozca, pero para no tener que cambiar la acumulación de los ojos. Pues, bien. El hecho de comentar hoy la temática geométrica del interior de las iglesias y catedrales medievales no es solo para satisfacer la justa curiosidad de los que visitamos estos edificios religiosos de la Edad Media. También es para estudiar su naturaleza, su filosofía, su utilidad y sobre todo para comunicar nuestra hipótesis sobre un posible significado del simbolismo que refleja estas curiosas y enigmáticas estructuras. No pretendo, por supuesto, que esta hipótesis sea la verdad absoluta, sino a exponer el valor y el registro de una investigación y nuestra profunda e indudable experiencia. Aunque los más recientes debates a nivel internacional sobre las corrientes filosóficas que influyeron en el arte medieval empiezan a tomar su merecido auge, consideramos que es de obligada discusión entre los socios y amigos de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas de Sevilla, para dar a conocer las conclusiones de nuestro estudio sobre esta emblemática y alegórica temática en que, en algunos casos, en algunos aspectos, su interpretación aún está en sombra. Pensamos, además, en la necesidad de continuar indagando y redescubriendo la metafísica que indujo a los medievales a concebir por qué la auténtica belleza es el interior. Esa belleza que no se rige por la lógica de la experiencia sensible ni por la imagen real. Esa belleza que no se encuentra en la forma, sino en la expresión y en un ideal trascendente. Hoy reconocemos el gran acierto que tuvieron los artistas y constructores medievales, tanto románicos como góticos, al dejar armónicamente grabadas unas imágenes cuyos simbolismos reflejan en el conocimiento sobre las corrientes filosóficas del momento, el neoplatonismo en el arte románico, en la que se pasó, y la escolástica en el arte bótico. A lo largo de la historia de las distintas culturas de la humanidad, encontramos signos que han sido representados de manera constante por el hombre, tales como cruces, puntos, cuadrados, ondas, líneas dentadas, ya sean simples, dobles o encisadas, estrellas, formas poligonales, círculos, espirales, laberintos tortuosos, etc. En la exposición de hoy citaremos escuetamente la representación laberíntica en las distintas culturas y periodos artísticos para después profundizar en el valor simbólico, artístico y visual de unas alusiones grabadas o pintadas tanto en la arquitectura como en la escultura de los edificios religiosos pertenecientes al medio. Como podemos apreciar en el pavimento marmoreo de esta basílica románica, construida entre los siglos X y XI, no, XI y XII, de San Giniato, esto está en su vencia, aparece decorado con animales mitológicos y con un laberinto zodiacal que, dicho sea de paso, es una de las mejores representaciones románicas sobre el soliejo que he podido encontrar y ver. Las formas geométricas y esquemáticas como construcción y símbolo están presentes en las más variadas tradiciones culturales de la humanidad, que ha dicho el doctor Núñez Luterte antes. La idea de grabar y representar laberinto surgió de lo más profundo de la mente humana, desde la trayectoria, posiblemente por un temor ante la naturaleza o por una cierta inquietud o incertidumbre ante los caminos desconocidos que se abrían en el mundo. Según el gran humanista Cirlot, un laberinto es una representación sin aparente finalidad de complicada estructura y de la cual, una vez en su interior, es difícil encontrar la salida. Como sabemos, el laberinto egipcio sirvió de inspiración para crear una leyenda, la leyenda mitológica de Creta, el laberinto de Teseo y el Minotauro. Según se dice, fue construido por el arquitecto Dédalo y se hallaba bajo tierra, que era donde tenía la morada, su jurada en el Minotauro. Y aquí, y posiblemente aquí, era donde se encerraban a los prisioneros de guerra, dejándolos morir de hambre o hacer sacrificados por el Minotauro. De todas formas, en ese laberinto no hay rastro alguno, si es que existió. Pues la única huella de esa historia se encuentra en la moneda que estamos viendo aquí, una moneda de plata, la de Nosos de Creta, en la que aparece acuñado este laberinto. También en el Palacio de Minos, en Cronos, en Nosos, perdón, en el tercer milenio a.C., figura grabado en la piedra un laberinto que fue hallado por el arqueólogo Evans, y parece ser que la simbología de ese laberinto procede del culto a la Diosa Madre, religión que fue llevada desde el Mediterráneo Oriental hasta Occidente por los primeros pueblos que trajeron los metales. Según su forma, se encuentran tres tipos concretos de laberinto, circular, lineal y cuadrangular. El cuadrado rectangular es el más antiguo. El de tipo redondeado apareció a finales del siglo III, y el lineal es evidentemente negativo. Los laberintos también se clasifican básicamente en dos tipos de grupos, según la relación que existe entre el centro y la salida del mismo. El primer tipo es el camino clásico laberinto univiario, que es el más sencillo de recorrer. Para llegar a su centro es necesario transitar por una vía o sendero, es decir, carece de infurcaciones y solo tiene una puerta de salida parecida a la de la entrada. Estas representaciones geométricas, además de su carácter oral mental, están dotadas de una simbología muy especial, porque desde el pavimento de las iglesias se comunicaban los más extensos mensajes. Si bien la mayoría de los laberintos ocupan todo el espacio de la nave principal del templo cristiano, algunos están representados solamente al final de la nave. El segundo tipo es cuando aparecen caminos alternativos donde debemos elegir cuál es el correcto para que lo lleve o no a la salida. En este sentido sirve de ejemplo este curioso laberinto que hemos encontrado en los restos de una antigua basílica paleocristiana del siglo IV en Orléansville, que está en Argelia. Se trata de un laberinto dividido en dos segmentos que comienza en la entrada de la nave principal y su recorrido llega hasta el final de la citada nave, justo hasta la altura del crucero. Y en el centro aparece un cuadrado con las letras Sancta Ecclesia, como podemos apreciar en la figura que aparece en su derecha. Si el laberinto nos obliga a recorrer todo el espacio para llegar al centro y si hay una puerta de entrada y otra de salida es que solo hay un camino, entonces parece obvio que este enigma es un laberinto metafórico. Pues lógicamente no podemos desorientarnos en un camino que va hacia un solo lugar y que no tiene otra opción. Quizás este tipo de laberinto lo importante sea encontrar el centro. No sea eso lo más importante, sino reflexionar sobre el motivo por el que nos dirigimos a él. Esta incógnita nos la puede aclarar la reflexión que hizo Sant'Arcangeli y que voy a leer textualmente. En el centro del laberinto siempre hay un ente luminoso, una divinidad o un propio Dios. Y añadió, el conocimiento ulterior es el de uno mismo, la comprensión del propio yo, reflejado en el propio conocimiento. Allí reside la razón profunda de que en el fondo del laberinto figure muchas veces un espejo, para que el hombre al llegar por fin a la meta de su peregrinación descubra que el último misterio de la búsqueda es el mismo. El concepto del laberinto fue recuperado en la edad media para darle un nuevo significado espiritual. Y estos símbolos aparecieron en los pavimentos de los templos y habían de ser regorridos por los fieles para llegar a la salvación espiritual. Un ejemplo de esta modalidad de laberinto lo encontramos en la catedral gótica de Charles, de Francia, que comentaremos ampliamente más adelante. Posteriormente, durante el barroco, se realizaron inclincados laberintos para divertir a la muerte y en platizar la suntuosidad y grandiosidad propias de este arte. Y estos laberintos situados en los jardines, nació el concepto de estos jardines, nació el concepto decorativo y lúdico de los niños. Inicialmente, los diseños laberínticos eran sencillos, aunque con el tiempo se fueron complicando hasta que en el arte gótico adoptaron unas formas muy intrincadas. En la actualidad, el laberinto ha sido un tema de inspiración para artistas plásticos y escritores. Y como ejemplo, citamos a Pablo Picasso, que realizó una serie de muchísimas pinturas relacionadas con el niño Pablo. Este enigmático símbolo, unas veces bidimensional y otras tridimensional, ha sido interpretado de varias formas. Para uno, es una extraña metáfora. Para otros, un acertijo matemático. Y algunos lo consideraban como un elemento estético o un espacio arquitectónico ideal o ideado para disfrutar del camino que cada uno ha elegido. Pero no vamos a detenernos en estas consideraciones, ni en ritos, ni en mitos, ni en mágicos ritos aportopraicos en lo que acompañan. Aunque estaría justificado plenamente, no es nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es otra. En medio de la sociedad correspondiente a la civilización románica, se desarrolló su arte, que fue un reflejo y espejo de ella al mismo tiempo. La gran renovación y reestructuración experimentada por la sociedad europea de la época del arte románico hace que se pueda hablar de una sociedad tradicional dispuesta conforme al orden natural de las cosas inherentes a toda la misión universalista y cósmica de la existencia, y donde se jerarquizó la subrebacía del orden espiritual. Por tanto, el arte que se desarrolló en esta sociedad de tan alta espiritualidad fue un arte sagrado, y con este estilo artístico, el cristianismo consiguió completar su propia forma, desempeñando un papel importante, lo figurativo. Así nació el primer arte propiamente cristiano de Occidente, un arte total y trascendente, que relaciona todos los planos de la existencia, físico, psíquico y espiritual. Ese es el arte románico. La renovación teológica del siglo XI, ideada por el Papa Nicolás II, iba paralela a las estructuras del interior del propio templo, y a partir de entonces la Iglesia contempla al mundo desde una perspectiva cósmica un universo físico, podríamos llamar, de la vida humana, pasa a ser un reflejo de la armonía universal, ordenada por la ley divina. La persona y todo lo que es renal pasa a ser imagen de Dios. Para situarnos mejor en la época correspondiente al arte medieval y recortar su cronología correctamente, debemos dividirlo en los siguientes periodos. El primer románico, que se extiende desde finales del siglo X hasta finales del segundo tercio del siglo XI. En él diferenciamos el del norte, Normandía, Norte de África y zonas del Rin de Alemania. Y en el sur de Europa, el de Lombardía, Borgoña y Noreste de España. Las características de todo eso, para no alargar, si quieres podemos hablar después, están muy bien definidas las características de cada periodo del arte románico. Pero bueno, ya hablaríamos en todos los casos. El románico pleno, que es una iglesia que está reconstruida perfectamente, han hecho una de las mejores rehabilitaciones que han hecho del arte románico, perfectamente lo que hicieron hace unos días. Pero bueno, este es el románico pleno. El románico está delimitado entre el segundo tercio del siglo XI y el último tercio del siglo XII. Las variedades son Borgoñón y Castellano. Hay en realidad Castilla. Y el románico tardío, o tardor románico, que está comprendido entre el último tercio del siglo XII hasta los primeros años del siglo XIII. Aunque en España se retrasó bastante, porque cuando ya estaban haciendo iglesias bórticas en Francia, por ejemplo, aquí seguían haciendo románicas. ¿Por qué? Porque en España se retrasó con respecto a Europa unos cincuenta años debido, por supuesto, a la Reconquista. Solapados ambos estilos en la transición del románico al estilo gótico, en el primer tercio del siglo XIII comenzó el arte románico, que perduró hasta el siglo XV, fecha en que se implantó el arte renacimiento. Curiosamente, Hugo de San Víctor, en el siglo XI de 1996, influenciado por la filosofía idealista y espiritualista del neoplatonismo, difundida por varios pensadores como Plotinio, siglo III, creieró en cualquier caso se incongruen ahí. Estreción por toda la filosofía idealista y espalda por lo demás. Estreción por 115. Si acelera estaука cierta raidida por primeraanta, con proporción apañera religiosa del siglo XIX,